¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá en un río, está lloviendo a chuzo y les voy a mostrar una técnica para que cuando pescan al hilo, el hilo no se le pegue a la caña porque cuando la caña se moja el hilo se pega. Entonces lo que hice fue armar los primeros tres tramos de la caña con las anillas lo más alineada posible, no tiene que ser perfecto. En este caso esta caña no tiene puntos de alineación y lo que hago es partir acá en la puntera. Entonces lo que cojo es un tippet, en este caso un 3X, puede ser más grueso, puede ser más delgado. Cualquier monofilamento le sirve. En este caso tengo este prisma de Vision que se supone que es fluorocarbono pero en realidad no es fluorocarbono puro, bueno da igual. Y acá en la punta lo anudo con un nudo lo más delgadito y pequeño posible. le voy a hacer un duncan loop con tres vueltas. Cortar lo más pegado al tippet posible que no quede casi nada. y ahí empiezan a enrollar. En el mismo ángulo. Entonces lo que estoy haciendo es girar la caña con los dedos así. Mientras le doy un ángulo al tippet, hay gente que le pone de otro color. Da igual, lo importante es que aprende a mantener el ángulo. No sé si se va a ver en cámara con la lluvia. Pero lo que voy haciendo es girar la caña manteniendo tensión. No tiene que estar súper tenso, pero sí manteniendo tensión para que no se suelte. Hay una forma de dejarlo hecho para siempre, que se los voy a mostrar en el canal. Hay gente que le gusta dejarlo para siempre y ahí se hace tramo por tramo para poder desarmarla. Pero cuando uno está en el río, lo hace así, lo arma completo. Salvo el último tramo en mi caso, que lo hace más fácil. Y acá cuando llego a la última anilla, le doy un par de vueltas manteniendo la tensión. Y aquí finalmente termino. Disculpen la mano, pero comprenderán que está lloviendo. Ya. Y aquí finalmente también hago un nudo. Y es para salir del paso, no. Pueden hacer el típico nudo que se llama Overhunt. No sé si tiene otro nombre. Porque este hilo no está sujeto a tensión. Lo único que hace es recubrir la caña. Para evitar que el hilo madre se pegue a la caña. Y una vez terminado ahí, corto lo que sobra de típet. Lo más pegado posible. Y obviamente el desecho. Nunca botan los desechos de típet al río. Menos de fluorocarbono duran demasiados años en la naturaleza. Yo en este caso utilizo una cosa que se llama Mono Master. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde pueden ver un sistema para botar el tip, llegarlo a la casa y botarlo. Y lo otro es que también hay otros. Creo que Fitchpond tiene uno que se llama P.O.P.O.D. Hay distintas alternativas. Y hay muchos usuarios o pescadores que se lo meten por el wader para adentro. Y después cuando llegan a casa lo terminan sacando del wader. Es importante sí que independiente si lo meten en el wader o no. Es que cuando lo boten en su casa, lo piquen con la tijera. Bueno, ya estamos acá en el estudio y les voy a mostrar, voy a hacer un zoom después acá en el escritorio, cómo poner el hilo de forma permanente en su caña para no tener que improvisarlo en el río. Hay gente que prefiere improvisar en el río porque no le gusta andar trayendo con el hilo en la caña porque dice que cualquier peso adicional le molesta. Es decisión de cada uno y yo les estoy mostrando las dos alternativas. La desventaja de hacerlo en el río es que como se hace en toda la caña, después al desarmarlo y armarlo hay que cortarlo o sacarlo. En cambio, lo que les voy a enseñar ahora se hace por cada tramo. Algunos lo hacen solo en la puntera y normalmente va a depender de cada uno. Los materiales que necesitan es su caña y un típet 4X. Lo ideal es hacerlo con un hilo o monofilamento, ya sea del 0,16 al 0,18. 4X son 0,17 algo y es por eso que lo voy a hacer con este típet río 4X. Lo otro que necesitan es hilo. Lo tengo acá en la prensa. Pueden obviarlo, pero van a tener que ser un empatado aquí arribita en la puntera y aquí abajo con hilo y con resina resina UV. En este caso yo uso la resina GULF. Puede ser la que ustedes quieran. Puede ser pegamento. La ventaja de la resina es que se puede sacar más fácilmente de la caña que el pegamento. Bueno, va a depender ahí también nuevamente de cada uno. Vamos al escritorio, se los voy a mostrar. No lleva mucha ciencia. Lo único que mostrarles es cómo se empata al principio y al final y se le agrega la resina UV. Y se hace lo mismo, como les decía, si lo quieren hacer en todos los tramos, solo en el tramo superior, en los primeros dos. Como ya dije, es gusto o preferencia de cada uno. Bien, ya estamos acá en la mesa. Recordarles que cada uno de estos cuadraditos es una pulgada, si es que les interesa un poco saberla o cachar las proporciones. Para los amigos que no son chilenos, cachar es entender, darse cuenta. Bien, tenemos nuestra... no sé si se ve bien en cámara. Bueno, tenemos el típet 4X, puede ser con un 5X, pero 4X está bien. La idea es romper la tensión superficial que se genera con el agua en nuestra caña y el hilo. Y es aquí donde la puntita se afirma con hilo. Aquí casi al llegar al metal, donde está engrapado, lo pueden hacer más arriba, más abajo. Aquí las cosas no son tan escritas afuera como a fuego, como he dicho, otras veces. Entonces, agarro el típet, agarro el hilo, me doy cierta holgura. Acá si se quieren poner más fancy, pueden doblarlo y hacer un loop ahí. Ese loop sirve porque le pego unas cuantas vueltas y cuando corto, paso el hilo por acá entremedio y lo tiro y queda más limpio. Voy a tratar de hacer un macro ahora. Entonces, hago el loop así, como ven en este hilo negro. Agarro la punta del típet, también la firmo bien acá, se me importa, después corto. Y ahora, me voy con este hilo hacia adelante, no muchas vueltas, corto lo que me sobró, lo paso por el loop. Ahí quedó. Lo aprieto con los dedos para asegurarme que quedó firme. Corto lo más a ras, tanto ese hilo como lo que sobra. Y aplico solare. En estos momentos voy a cortar porque estoy con la cámara entremedio para aplicar y echar el V. Y les voy a mostrar después cómo seguir hacia abajo y lo que hay que hacer después para abajo. Voy a tratar de hacer un zoom digital, pero como pueden ver quedó súper chiquitito, súper fino. Justo debajo del enrollado verde que le hace la marca. Ahí tengo el típet, corté lo que sobra para allá. Bueno, como les comentaba hace un rato, hay gente que no le gusta hacer esto porque cada vez que hago eso, agrego peso a la caña. Y ahora una vez que está esto puesto, se empieza a girar la caña. Entonces voy manteniendo la extensión y voy girando. Manteniendo un ángulo ahí. Voy avanzando la caña. Hay gente que le resulta más vueltas, menos vueltas. Nuevamente, va a aprender de los gustos de cada uno. No hay cosas buenas o malas acá. Son ideas generales que pueden tomar cada uno de ustedes. Para mejorar su experiencia. En el agua. Entonces cuando voy llegando acá al final ya. Aquí. Donde termina la caña. Hago lo mismo. Y así en todas. Empato. Aplico resino ovea. Hago lo menos posible. Y mantengo o dejo mi caña embarrilada. Para evitar que la tensión superficial haga que el hilo se pegue en la caña. Si se corta. Es fácil de reemplazar. Quería mostrarles que el primer tramo ya está listo. Y así es como me quedó el empate en la puntera. Ah, no se ve mejor. Y así es como me quedó. Enfoco. El monofilamento quedó enrollado en la caña. En el primer tramo al menos. Lo voy a hacer con los próximos dos. y aquí tienen que tener cuidado porque donde se junta la puntera con el tramo siguiente y así sucesivamente hacia abajo no tienen que partir desde la punta si se fijan estos segundos de aproximadamente 3-4 centímetros para que tengan cuidado inserten el tramo que sigue hasta el final y después se dan un centímetro nuevamente a depender del gusto cada uno y para estar empatando desde aquí hacia abajo y así sucesivamente y como vieron yo termino donde termina o donde empieza el empate de este tramo y en la punta hice lo mismo porque esta parte verde el empatado de fábrica y es súper chiquitito cosa que después se pueda sacar fácilmente sin arruinar la caña especialmente cuando haya que cambiarlo porque si esto lo pasan a llevar se va a cortar ahí están armados los dos tramos el superior y el inferior y como les decía dejé ahí un poquito más de un centímetro donde partí con el empatado o el enrollado del hilo en el siguiente tramo y al igual que en la punta terminé ahí abajo como dirían los gringos rise and repeat o sea repítelo para cada uno de los tramos bueno señores terminamos el proceso no lo hice en todos los tramos lo hice en los primeros tres el último tramo donde va el carrete no lo hice cuando estuve pescando obviamente ya pasó ese día y hice lo que les mostré al principio para salir del paso llegué obviamente hasta la última anilla para poder anudar el monofilamento o el típer y en duda iba bien con eso así que por eso es que decidí hacerlo solamente en estos primeros tres tramos no sé si se va a apreciar ahora en cámara bien pero quedaron los tres súper bien terminados a lo mejor ahí se nota en ese llega hasta ahí en el otro lo mismo llega hasta ahí y obviamente llega hasta aquí al final y como lo hago pegado al empate original casi desaparece tengo que fijarme muy bien para echar donde termina así que quedó re bueno contento con el resultado espero que estos trucos les hayan servido espero que el ganador esté disfrutando también su premio este vídeo salió después del término del concurso de la temporada 2020-2021 donde sortié una caña de pesca al hilo max catch una caña número 3 de 10 pies y medio una caña número 7 de dos tramos de 9 pies en su tubo de aluminio y otros premios así que si no están suscribidos los invito a suscribirse a seguirme aquí en www.simonuca.com.mosca.cl donde pueden además de ver los vídeos comprar cosas que estoy vendiendo y obviamente seguirme en las redes sociales para que estén al tanto de lo que va pasando entre vídeo y vídeo si les gustó este vídeo denle un like compartan con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!